...lo tienen, porque necesitan muchísima puntuación para irse a las primeras plazas. La mejor marca de esta temporada fue 76-50, ahí lo tienen, y para irse necesitan cerca de 90, superar los 90, 90 y tantos puntos para irse al podio. Parten desde la cuarta plaza, una mezcla de música de Elvis Presley. Parten desde la cuarta plaza. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué dices? Bueno, como no, el público está a la mar de contentos. Me siento encantada con su pareja, pero han tenido varios fallos que he podido ver sin ser una técnica en danza. Por ejemplo, ella sí que ha perdido, se ha desequilibrado en... Oye, que en la web estoy diciendo que lo mismo se van a la tercera plaza. ¿Estos? Estos. No digo nada más. Venga, por el amor de Dios. No, pero no, no puede ser. A ver, ella en la secuencia de pasos se ha desequilibrado. Después en una de las elevaciones, a ver si tenemos ocasión en la repetición, ella la ha tenido que coger porque se le caía. Así que han empezado con un buen ritmo de rápido, potente, unas elevaciones potentes, pero aún así yo creo que estos primeros fallos tienen que marcar la diferencia. Hombre, es que para ser terceros, a ver... Terceros, no. Mucha, mucha, mucha tela, ¿eh? Que para ser terceros, a ver cuánto necesitan. Ahora mismo tienen 153 los musos. No. Y tienen 59. No, 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 no. Necesitan 90 puntos y han hecho 76. Vamos, así, grosso modo, ¿eh? No estoy con la calculadora, pero... Es imposible, me sabe mal decirlo, pero... Vaya, a mí me da igual, pero... No me da igual, es que no me parece que sean... No, 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 no. No tienen la calidad. No tienen la calidad, ni los filos esos profundos que hemos estado diciendo todo el rato, de la calidad y la limpieza. Hemos visto otros patinadores como presionaban unos filos largos, prolongados, de metro y medio de extensión. Aquí, yo creo que es una de los momentos... No, esta elevación estaba bien, perdón. Sí que en otra de las elevaciones, él la ha tenido que cogerla enseguida porque se le caía. Fíjate, estos filos tienen buena calidad. No digo que no, pero no es la profundidad y la limpieza de las parejas que tienen por delante. Aquí creo que ha sido, fíjate, esta elevación no ha sido del todo limpia. Quizá quieren impactar, ser originales en las elevaciones y a veces... A mí hay veces que me da miedo cómo hacen las cosas también porque van muy deprisa. Y algún porrazo hay desabandado, ¿eh? ¿Algún golpe? Ah, seguro, los entrenamientos en puerta cerrada, ahí se ve de todo. Mira, Plato. Plato. Qué chico, ahí. Un poquito gordo, ¿eh? Sí. Los años pasan, ¿eh? Ya no entreno, ¿eh? ¿Que no han patinado mal? Está bien, pero de ahí al podio, sinceramente, es que se me hace muy costa arriba, Susana, ¿eh? Que estos señores sean podios. No, no, exacto. 85,53, dos puntos de deducción. O sea, elevaciones larguísimas. Necesitaban que yo calculara noventa y tantos, se van a la sexta plaza. Bueno. Nada, nada. Bueno. A mí me da... Ahí me la he jugado yo con seguridad, que no... Bueno, qué pena. Tres centésimas dejan a Ana...